Las sastrerías de la capital ante la falta de importación de mascarillas que suplan la demanda de este producto, decidieron crear sus propios tapabocas y distribuirlos, mayormente entre sus vecinos y en los mercados, aunque desde hace una semana la materia prima para elaborarlas subió de precio. Está encarecido porque la mayoría de los talleres y otras costureras están acá parando, pero en el mercado le estuvieron de precio por la demanda que tiene. Y la tela que usamos es dacron, usamos el elástico, es más delgado. ¿Qué tanto ha subido comparándolo con otros meses? Casi el 50% del precio que tenían antes. ¿Cuánto costaba antes? Varia el precio, antes valía 100, ahora vale 180. Hay varios precios según el estilo del elástico, el tipo de tela. Miguel Orozco, director del Centro de Investigación y Estudios de la Salud, aclaró que las mascarillas artesanales no son 100% efectivas para la prevención del coronavirus. Sin embargo, la población está clara que son una barrera y la complementan con el resto de medidas sanitarias propuestas por la Organización Mundial de la Salud. En las diferentes situaciones en que podemos usar una mascarilla, hay que ver el tipo de mascarilla. Tienes acceso a comprar, por ejemplo, comprar una mascarilla quirúrgica para andar por la calle me parece un gran desperdicio. Y más que ahora sabemos que esos materiales están escasos. Nosotros podemos establecer diferentes tipos de barreras. La fundamental es la distancia física, no es la distancia social, es la distancia física. Y entre ellas también podemos andar con una mascarilla. Pero está de más decirlo de que su eficacia va a residir en la manera como la usemos. Los guantes también. La falta de importación de mascarillas está obligando a farmacias a la compra de tapabocas artesanales, creados en manufactureras, lo que según el especialista no es ilegal, pues es como vender cualquier prenda de vestir por el tipo de materia prima que se utiliza. La venta de una prenda de ropa, porque no deja de ser eso, es una prenda de vestir porque, es decir, no la has pasado por el proceso de certificación y todo, que pasa una mascarilla de uso sanitario. Repito, si vos la, hasta la puedes hacer en tu casa. Hay mucha gente que está artesanalmente produciendo máscaras de muy buenas calidades, de los más diferentes tejidos, y asegurándose de brindar la mayor capacidad de barrera posible. Si esto está pasando, yo no veo que sea ilegal hacerlo. Pero las mascarillas sean de cualquier calidad, deben ser manipuladas adecuadamente, ya que también pueden convertirse en un medio de contagio, cuando no es usada correctamente. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.